Muy buenas tardes, muy buenos días. Ante todo, bueno, presentarme, soy Carlos Sánchez del Río, presidente de la delegación en Portillo de la Asociación Española Miguel de los Castillos. Ante todo, queremos agradecer a la excelentísima diputación de Valladolid de organizar este tipo de actividades y de habernos invitado. Permitir exponer nuestro punto de vista sobre los castillos como producto turístico y agradecerles, por supuesto, a ustedes por su presencia. La asociación, me imagino que algunos de ustedes no la conocerán, tiene entre sus fines la protección, el estudio, la puesta en valor y la promoción del patrimonio mundial fortificado. En esta provincia, es propietaria del castillo de Villafuerte, de Esgueva, que lo gestiona la delegación provincial de Valladolid, cuyo presidente es Javier Bernal, y la delegación de Portillo, que represento, gestiona el castillo de Portillo, propiedad de la Universidad de Valladolid. En ambos casos, la asociación se encontró con unos castillos en ruinas. En el caso de Portillo, la autorización que dio la Universidad a la asociación fue para la limpieza y desescombro. Después de 45 años, nos sentimos orgullosos de tener un castillo limpio, seguro y atractivo. Máximé teniendo en cuenta que es, junto al castillo de Villalobos de los Alcores, el único que no ha recibido ningún tipo de ayuda para su conservación. Poco a poco, hemos ido realizando las labores de limpieza, consolidación y mantenimiento. Aunque todavía queda mucho por hacer, creemos que es uno de los castillos que tiene más posibilidades de Valladolid. Estamos volcando nuestros esfuerzos en su promoción. No vale con su gran valor patrimonial e histórico. Lo que no se conoce, no se valora. No existe. Queremos que la gente conozca el castillo, los castillos, el castillo de Portillo. Y empezamos por la gente del pueblo, que se integren en su vida, y que lo vean como algo propio, que lo respeten, que se sientan orgullosos de su patrimonio, que sean sus principales valedores. El castillo va a representar una oportunidad de desarrollo económico y social, tan importante en la vida de nuestros pueblos. Y para ello hay que desarrollar un programa de actividades a lo largo de todo el año que atraigan al visitante. Facilitamos las visitas normales, las teatralizadas, las nocturnas, actividades culturales, talleres infantiles, conciertos, presentaciones de libros, catas. Trasladamos al pueblo a la Edad Media, como hacíamos en Portillo Medieval, implicando a la gente en actividades y que se sientan partícipes de su patrimonio. Y, sin darnos cuenta, hemos convertido al castillo en recurso turístico, como medio para estos fines. Hasta ahora, cada uno de nosotros desarrollaba sus actividades para atraer al visitante. En Portillo tenemos, además, la suerte de contar con otros atractivos, como la alfarería, la confitería con el mantecado de Portillo, el ajo, los pinares. Pero como recurso turístico tenemos nuestras limitaciones para atraer a la gente. Eso ya no basta. Necesitamos apoyarnos los unos en los otros y aprovechar los recursos que tenemos. Tenemos iniciativas, como la de la Diputación de Valladolid para convertir los castillos en un pilar de su proyecto de producto turístico, nos parecen encomiables. El que uno de los atractivos de Valladolid sean los castillos es algo innegable. No vamos a entrar en cuantos hay. Unos mejor conservados, con actividad, otros en ruinas, con su historia. Su historia particular, pero también una parte importante de la de España. Me gusta también ver que hay representación de otros castillos fuera de Valladolid, como son el de Cuellar, con el que tenemos una gran relación, o Belmonte. Y la presencia de instituciones como la Red de Castillos y Palacios de España. Y es que cuanto mayor sea la colaboración y el apoyo entre todos nosotros, mejor nos irá. Es necesaria esta colaboración a todos los niveles. El desarrollo turístico es una gran oportunidad para nuestros castillos. Pero hay que hacerlo bien, respetando el patrimonio y su entorno con unos criterios. Y debería servir para recuperar y consolidar nuestra riqueza patrimonial como atractivo de nuestra provincia. Invertir en nuestro patrimonio es invertir en futuro. Pero, ¿con qué contamos para convertir a Valladolid en tierra de castillos? Para responder a esta pregunta, tenemos hoy a dos invitados de reconocido prestigio a nivel internacional en la proyección y restauración del patrimonio, a los que tengo que pedir disculpas por no poderles presentar adecuadamente. Y, obviamente, nos faltaría tiempo. Fernando Cobos, arquitecto, especialista en urbanismo, investigación y restauración de monumentos. La lista que tengo aquí es tremenda. Profesor de universidad, Alfonso de Montsabio, Politécnico de Madrid. Todas sus actividades profesionales y el trabajo de investigación se han centrado en gran medida en la arquitectura medieval y renacentista y en el urbanismo. Ha participado en numerosos congresos, cursos sobre la restauración de patrimonio en diversas universidades de España, Francia, Italia, Portugal y países de Oriente. Miembro activo de la Asociación Española Miguel de los Castillos y de la Asociación Española de Arqueología Medieval. Miembro honorario del Consejo Científico de Europa Nostra y miembro experto del Comité Científico Internacional de Fortificaciones y Patrimonio. El ICOMOS ICFOR, del que en la actualidad es vicepresidente. En los últimos años se ha dirigido tanto trabajos urbanísticos como en la restauración de diversos edificios, recintos amurriados y castillos. Los que más a mano nos tocan son los de La Mota, Poncerrada, Iscar, Osma, en fin, la verdad es que son tres folios de documentación que, bueno, por su trabajo, por supuesto, ha recibido numerosos premios. Pero a mí lo que más me gusta resaltarte, Fernando, es que la pasión por los castillos ya le viene de lejos, ya le viene desde niño. Fue de los primeros chavales que vinieron con la asociación, con Javier Bernal, a limpiar el castillo de Portillo, allá por 1976. Yo creo que tenía hasta pantalón corto. Y desde aquí, como portillano, mi gratitud, mi respeto y mi cariño, por supuesto. De Javier Morate me pasa exactamente igual. También tiene un currículum impresionante, como en temas de protección, conservación y gestión patrimonial. Director del Programa de Conservación del Patrimonio Histórico Español de la Fundación Caja Madrid. Vicepresidente de la Asociación Española Miguel de los Castillos, miembro de la Junta Hispania Nostra, asesor y consultor de diversas instituciones públicas y privadas, profesor de máster de gestión, ha participado en numerosos planes de restauración, gestión y dinamización de monumentos, autor de publicaciones. La verdad es que, como os decía, es muy, muy, muy complicado intentar resumir todo lo que estas personas representan. Así que, bueno, pues voy a dejarles paso, que al fin y al cabo es lo que más nos interesa. Y no sé si quiere empezar Gabriel, que tiene una presentación y sobre ella podemos ir comentando qué riqueza tenemos a nivel monumental, cuál es la situación actual o, bueno, el interés que tiene este tipo de proyectos. Buenos días a todos. La verdad es que la arquitectura de los castillos es poco confortable, pero la arquitectura parlamentaria es todavía peor, porque esto de estar aquí arriba y ustedes ahí abajo es un poco molesto. Pero, en fin, estoy encantado de estar aquí. Muchas gracias a la invitación provincial por la invitación. Yo traía una presentación, no sé si la pueden poner en pantalla. Bueno, les voy a hablar muy brevemente. Voy a hacer una introducción a qué es la Asociación Española de Amigos de los Castillos. Después, voy a intentar resumirles también cuál es el estado de conservación de nuestros castillos en España, cuáles son sus problemas, cuáles son sus valores, para, finalmente, hablar de lo que aquí les convoca, que es el patrimonio histórico y el turismo. Bueno, la Asociación Española de Amigos de los Castillos se funda en el 52. Está el primer presidente fue el Marqués de Lozoya, director general de Bellas Artes entonces. Y la fundación de esta asociación privada, que es la más antigua de España, de carácter cultural, está estrechamente ligada al decreto de protección genérica de los castillos de 1949. De hecho, ya digo, el primer presidente de la asociación fue el don Juan Contreras, el Marqués de Lozoya, y el siguiente presidente fue Gabriel Alomar, un arquitecto funcionario de la Administración Cultural del Estado y que es un arquitecto, además, importante en la historia de la Restauración Monumental Española. La asociación se organiza a través de su Junta Directiva Nacional, la Asamblea Nacional y delegaciones provinciales y autonómicas. En Valladolid tenemos dos, lo cual es una suerte, la de Portillo y la de Valladolid. Bien, y voy a resumirles, para no aburrirles tampoco, pues alguna de las actividades principales de la asociación. Por un lado, las publicaciones, lo que tienen arriba son, bueno, publicamos una revista castillológica todos los años y aparte de esta revista, hacemos una serie de monográficos sobre castillos en un ámbito provincial. Son monográficos que nos encargan generalmente las diputaciones provinciales, los ayuntamientos o las comunidades autónomas. El último que hemos hecho, que se ha hecho, es el de la provincia de Ávila, todos los castillos de la provincia de Ávila, que presentamos en septiembre pasado en Ávila, precisamente, con el presidente de la Diputación y el alcalde de la ciudad. Se han publicado diversos libros, como los que ahí tienen. La asociación ha organizado varias exposiciones, una de ellas tiene carácter itinerante, se llama Arquitectura Defensiva de España, y ha estado en todos esos sitios que ven ahí. Y la verdad es que ahora, porque es una exposición que se hizo en el 18, en 2018, va itinerando por varios castillos de toda España, y ahora, si les digo la verdad, no sé dónde está. Sé que está por el sur, que está muy bien, pero no sé dónde está. Prestamos también asistencia técnica, tanto a administraciones públicas como a propietarios privados, dentro de este apartado, pues, quizá lo más importante que hemos hecho, aparte del inventario, de lo cual lo hablaré después, es la delimitación de entornos de determinados castillos, dotando a esos entornos de un planeamiento urbanístico. Muchos castillos están en pueblos que no tienen ni normas subsidiarias, y este es uno de los grandes problemas de los castillos, el urbanismo. Luego me detendré un poco en ello. Y la asociación es propietaria, porque lo compró, del castillo de Villafuerte, que se ha ido restaurando poco a poco, con ayuda de la Junta de Castilla y León, sobre todo, también de la Diputación Provincial de Valladolid, y que el arquitecto de la restauración fue Fernando Cobos. Esto es quizá lo más importante que ha hecho la asociación, es uno de los motivos por los cuales se fundó, en el 52, el inventario de arquitectura defensiva de España. El inventario está colgado en la web, se empezó a hacer en 1998, creo recordar, se terminó allá por 2012-2014, y al final se han recogido algo más de 10.000 elementos de arquitectura defensiva en toda España, y ustedes mismos tienen la posibilidad de, en una suerte de wiki inventario, de poder aportar correcciones o ampliaciones a las fichas por un procedimiento telemático muy sencillo. Y les resumo un poco la situación de los castillos en España. Me imagino que desde ahí no se puede leer lo que allí pone, pero bueno, cogiendo el círculo que tienen a su izquierda, el 31% de nuestros castillos, ya digo que son 10.200, 10.300, es bueno o muy bueno, el 41% está en un estado de conservación regular o de ruina progresiva, cuando decimos regular es que está en un estado de ruina progresiva, es evidente, por tanto, casi la mitad de nuestros castillos están en esta situación, un 5% son ruinas consolidadas, otro 5% son refintos o bienes que conservan algún tipo de elemento de arquitectura defensiva, el 7% son emplazamientos conocidos de castillos o de este tipo de arquitectura, pero que ya han desaparecido, y el 4% son elementos muy transformados. El queso que tienen a la derecha es muy curioso porque nos habla de la titularía de los castillos, que es un asunto bastante complejo. Para intentar desentrañarlo hicimos un convenio con el Colegio de Registradores de la Propiedad y fruto de él resultó que prácticamente la mitad de los castillos nos es imposible saber de quién son. Son de titularía desconocida, es una cosa bastante lógica porque, bueno, son herencias sucesivas, archivos que se han perdido, falta de investigación y sobre todo falta de interés por tener un castillo, porque es una carga verdaderamente lamentable desde un punto de vista económico y la responsabilidad que también uno asume desde un punto de vista social y jurídico. Así que, efectivamente, casi la mitad de los castillos no sabemos de quién son. Y de la otra mitad, del otro 50%, la mitad son de carácter público y la otra mitad son de carácter privado. Bueno, ¿cuáles son las causas del expolio de los castillos? Que ya digo que es un proceso continuo. La definición que da nuestra ley de patrimonio en su artículo 4 de expolio es perfecta, es cualquier acción u omisión que ponga en peligro los valores del bien o perturbe su función social. Es una definición, tanto desde el punto de vista de técnica jurídica como por lo bien expresada que está en español, magnífica. La primera causa de expolio son las guerras, evidentemente. La función de los castillos era la defensa y a lo largo de la historia en España hemos tenido multitud de guerras. Nos hemos privado desde el calcolítico hasta nuestros días, hasta la última que hemos tenido, la guerra civil, pues no nos han faltado guerras. He traído algunas imágenes con fotos antiguas, la mayor parte de ellas, en algunos casos muy valiosas por los testimonios que ofrecen. A su izquierda tienen las torres de Quark con las huellas del impacto de hasta 350 o 330 voláneos del calibre 80 que están en sus muros. Hay también huellas de fusilería y de metralla de la guerra de la independencia. A la derecha tienen el castillo de Aliaga, en el maestrazgo un castillo que fue asediado por las tropas de Odónel, porque estaban ahí refugiados los carlistas, y este es el estado en el que quedó después del asedio. La imagen que tienen abajo, a la izquierda, es el castillo de San Servando, en frente del castillo de San Servando, en Toledo, está el castillo del Alcázar de Toledo, y todos recordamos el asedio también que sufrió el Alcázar en la guerra civil, y esta imagen de aquí es el castillo de Oropesa, la torre, tomada como posición de tiro por las tropas nacionales. Bueno, paso a esta imagen. Esta es la principal causa de expolio de los castillos, la falta de uso. En el momento en el que los castillos dejaron de tener, lógicamente, una función defensiva, pues no servían para nada. Los castillos en España no han tenido la evolución, que sí que han tenido en castillos centroeuropeos, o en Francia, en Inglaterra, en el norte de Italia, se han quedado como fortificaciones medievales con, ya digo, pocas posibilidades de ser usados. La imagen de la izquierda es fantástica, porque es una imagen, debe ser de 1920, el castillo que está a la izquierda, ven que está en un estado de conservación de ruina progresiva, y la ermita está perfecta. ¿Por qué? Porque tenía uso. La ermita, la gente, en 1920, iba a la ermita. Nadie usaba el castillo y por eso se estaba cayendo. Hoy en día es al revés. El castillo está restaurándose y la ermita fue derribada en 1991, porque dejó de tener uso la ermita. Es una historia preciosa. Otra causa de deterioro, pues las canteras. Y aquí hay dos imágenes también muy graciosas, porque a la izquierda, si se fijan en Alambor, está comido, porque los castillos se usaron como canteras en gran medida, o sea, ha sido el uso que han tenido en España cuando dejaron de servir para nada. Y están cogidos los sillares, bien descuadrados, hasta la altura accesible para cogerlos sin mucho esfuerzo. En la imagen de la derecha tenemos la situación más común. Claro, hay que subir a una colina, a un risco, para coger la piedra, y eso es más difícil. Otra causa de expolio muy común en España, las ventas. No las ventas de castillos, porque los castillos no son como los conventos que nos podías llevar a Nueva York, a los cloisters, o a casa de algún rico hacendado, pero sí la venta de elementos singulares. Estos castillos, arriba tenemos el castillo de Coca, que en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, sufrió el desmontaje de su patio renacentista, que fue vendido por un administrador de la Casa de Alba, junto con algún otro elemento singular del castillo. En estos momentos, yo al menos no lo sé, no sé si Fernando tiene alguna noticia, pero no sabemos dónde está este patio que fue vendido en su momento. Abajo tenemos el castillo de Benavente, de los conde duques de Benavente, de los Pimentel. Era uno de los castillos más espectaculares, una de las residencias también señoriales más impresionantes de España, y aún de Europa. Desgraciadamente fue arrasado por los ingleses primero y después por los franceses. Fue doblemente arrasado y saqueado en la guerra de la independencia. Durante todo el siglo XIX, bueno, con la ruina de la Casa de Osuna, gran parte también de sus elementos principales fueron puestos a la venta en subasta pública. Y luego, durante gran parte del XIX, como decía, los duques de Benavente hicieron diversas prospecciones arqueológicas en la montaña de ruinas que habían dejado los franceses y los ingleses para intentar encontrar elementos singulares, pues, en fin, como escudos, escaleras, chimeneas, artesonados, etcétera, que pudieran ser vendidos. Algunos encontraron, finalmente se vendió a un propietario privado que lo utilizó como depósito de agua y cuando el depósito de agua dejó de tener sentido, se demolió. En 1920, 1930, sus piedras sirvieron para cimentar la carretera la Nacional 601, creo que es la 601, ¿no?, la que va a la Columnia, ¿no? Y hoy solo nos queda la llamada Torre del Caracol, que es un parador de turismo. Otro ejemplo de venta de elementos singulares muy notable, que es el Castillo de los Vélez Blanco, cuyo patio y cuyos frisos también fueron vendidos por los duques de Medina Sidonia. En 1901 o 1903, creo recordar, el patio lo compró un hacendado estadounidense para instalarlo, y a eso obedece la foto de la derecha, en su mansión, en la quinta avenida. Y, finalmente, este señor, el señor Blumenthal, se lo cedió al Metropolitan Museum, que es donde se puede ver ahora. Los frisos fueron vendidos a un coleccionista francés, y el coleccionista francés, finalmente, acabó donándoselos al Museo del Louvre, que es donde se pueden ver ahora en la sección de Artes Decorativas de este museo. Es muy gracioso, entonces, ¿no? Como dos coleccionistas, uno norteamericano, otro francés, compran dos elementos de nuestro patrimonio histórico que se venden en un proceso absolutamente legal, por otra parte, en la época, y que estos hacendados extranjeros, francés y norteamericanos, donan gratuitamente a los museos de su ciudad. El urbanismo. Probablemente la gran causa del expolio de nuestros castillos. La imagen que hay aquí es de 1930 o 1920, y es Ciudad Real. No les he traído una foto de Ciudad Real, de cómo es Ciudad Real hoy en día, porque no se lo merecen. Esta foto es muy graciosa, porque ahí tenemos al presidente de la Segunda República, con el señor Maciá, presidente de la Generalitat Natalana, y con el alcalde de la ciudad de Gerona, en el acto que inaugura la destrucción de una de las puertas de las murallas de Gerona. Si se fijan, el señor presidente de la República tiene un martillito de plata que se hizo para la ocasión, para hacer la foto del inicio de la demolición de las murallas de Gerona. Bueno, esto es una salvajada que a mí me da vergüenza a veces ser español, ¿no? ¿Cómo es posible que estas cosas hayan pasado en España? Quizá cosas tan salvajes como esta, no, no es tan salvaje, porque lo que es salvaje es que haya quedado esa torrecita ahí debajo de ese fastuoso bloque de apartamentos. Seguramente el promotor esperaba que una vez iniciada la construcción del bloque se pudiese derribar la torre o el castillo sin ningún problema. Otro ejemplo también muy notable, lo que hay arriba es el Castillo de la Luz. Es un castillo del siglo XV, es el castillo que veían todas las flotas que venían de Indias y de otras partes del mundo antes de llegar a España, a Castilla. Es un castillo que se inundaba con las mareas y, bueno, ya ven el estado en que se encuentra ahora, absolutamente descontextualizado en un horror urbano verdaderamente indescriptible. La foto de la izquierda es Málaga y la foto de la derecha es Málaga también. Ambas vistas están hechas desde el castillo de Gibraltar, de Gibraltar, de Gibraltar, porque este es otro de los problemas que tienen los castillos en España, el de las vistas, el paisaje. Y esto es Molina de Aragón. Esta es una imagen reciente, es una de las fortificaciones más impresionantes de España, pero ¿qué interés turístico puede tener Molina de Aragón a pesar de su castillo habiendo destruido el pueblo que está al lado? Pues, yo creo que muy poco. Y luego desarrollaré esto. Decía que a veces no entiendo cómo un país como el nuestro ha sido capaz de hacer estas cosas. ¿Son inevitables? Pues aquí ya ven que no. Lo que tienen arriba es una foto hecha desde el interior del Mont Saint-Michel, que es una ciudad fortificada, un recinto religioso fortificado. No me interesan las casitas, que ya ven en cualquier caso, que están bien conservadas, es la arquitectura popular que tienen por allí. Está reconstruida en muchos casos, como en gran parte. Lo que me interesa que vean es la costa, absolutamente inmaculada, como pueden ver en la imagen inferior con las ovejas pastando en las grandes praderas de Salicornia del monte. Por tanto, este proceso de destrucción de nuestro paisaje, de nuestro territorio, en el que aún estamos embarcados en España, no es obligatorio, no es necesario. Ya ven que no. Hay otras formas de hacer las cosas. Estas praderas, por cierto, son propiedad del Estado francés. No lo eran. Pero el Estado francés tiene un organismo que se llama el litoral, que compra gran parte de la costa francesa para evitar para evitar los destrozos que tenemos en España. Y no los compra solo para evitar que se construya o que se construya mal. O los compra en otras ocasiones para derribar horrores urbanos, que también en Francia los hay. sino que los compra también para gestionar esas tierras de una manera adecuada. Estas ovejas que están pasando comiendo la salicornia son una de las carnes más cotizadas en Francia. Y, por no irnos a Francia, otro ejemplo de que hay otra manera de hacer las cosas es este. Es el castillo de la Calahorra en la provincia de Granada. Es también uno de los castillos más bonitos que tenemos en España. En un paisaje prodigioso, en esa olla con la Sierra Nevada al fondo, en 2014 había una promoción para construir 192 viviendas adosadas, no al lado del castillo, pero sí a unos seis kilómetros. Afortunadamente, la Junta de Andalucía en aquella época delimitó un entorno de protección del castillo haciendo uso del patrimonio del 85 de la propia legislación autonómica muy amplio que iba más allá de los seis kilómetros para proteger las vistas como esta tan fastuosa que tenemos aquí y se impidió la construcción de esa promoción urbanística. Bueno, los valores de los castillos son evidentes, los pasos muy rápido, el valor histórico, el valor simbólico, el valor del Alcázar, es evidente, asociado en su momento por la propaganda sublevada o franquista a la resistencia enumantina, a la derecha tenemos el castillo de Clavijo también, más que un valor arquitectónico o más que un valor histórico, porque todo esto es un poco fruto de la leyenda, pues tiene un valor simbólico muy grande como uno de los lugares fundacionales de la patria, de España. El valor tecnológico, constructivo o artístico, el tecnológico pues muy bien ilustrado por la fortaleza de San Fernando de Figueras, es un momento también, el inicio de este tipo de fortificaciones ligado a la creación de las academias de matemáticas, en fin, paso muy rápido, el valor paisajístico, lo que tenemos arriba es Jaén, una imagen del Jaén antiguo, el Jaén de hoy en día, por desgracia, pues más se parece a Ciudad Real de hoy en día que a lo que tenemos ahí en la imagen, arriba está el castillo de Santa Catalina, el valor turístico, que no es un invento de ahora, es una cosa muy antigua, esta imagen es de 1903, la señora que está ahí mejor vestida es Teresa Matyer, que era la presidenta de la Asociación de Excursionistas, Excursionista de Barcelona, había dos asociaciones excursionistas, que son los primeros que hacen una especie de petit tour español, una en Madrid, otra en Barcelona, bueno, pues aquí está la de Barcelona y si se fijan son todo mujeres, ¿no? el valor turístico, un valor turístico que en los castillos empieza a ser percibido con paradores nacionales, como todos ustedes saben, el primer castillo que se utiliza como parador es el de Oropesa, que es la imagen que está, las dos imágenes que están arriba, es un parador de los años 40 y luego se han ido haciendo otros, desde la década de los, de finales de los 50 hasta los 70, la tipología de monumentos que usa paradores nacionales más común es la de castillos y no lo hace porque los castillos sean sean un tipo de bienes adecuados para hacer un hotel, porque son absolutamente inadecuados, lo hace porque los castillos estaban cayendo y por dar una respuesta de conservación a los castillos. Otros paradores, el de arriba es el de Tortosa, el del medio es el de Cardona y el de abajo es el de Sigüenza. y este de aquí es el de Fuenterrabía que es un castillo, es una torrecita en realidad que solo tiene 15 habitaciones, es algo absolutamente poco rentable, aquí seguro que hay algún dueño de hoteles, un hotel de 15 habitaciones pues es, ya digo, poco rentable. paradores renunció a construir un adosado al lado de la torre para aumentar la capacidad hotelera en función del valor del edificio. ¿Por qué pongo la restauración como valor turístico? La imagen que hay a la izquierda es el castillo de Olite y la de la derecha es el castillo de Olite ya restaurado, es una foto de los 60 más o menos. Esta restauración hoy en día no sería posible y luego Fernando nos puede hablar un poco de ello y yo creo que por desgracia porque con los medios que hoy tenemos tanto de investigación a través de documental, arqueológica, etcétera, pues estas cosas se podrían hacer, sin embargo no se pueden hacer y eso impide que el aprovechamiento turístico en muchos casos pues sea posible o sea el adecuado y el valor turístico no es sólo un valor instrumental del patrimonio sino que es un valor esencial en la medida en que los ciudadanos visitan el patrimonio haciendo turismo, hasta los eruditos hacen turismo y lo hacen en contextos de ocio y de vacaciones y la gente lo que quiere en contextos de ocio y vacaciones hasta los eruditos es pasárselo bien y digo que no es un valor instrumental el turístico sino que es esencial porque la conservación del patrimonio sólo tiene sentido si esto sirve para que un número cada vez mayor de ciudadanos pueda contemplar pueda disfrutar este patrimonio y ya digo esto se hace haciendo turismo les guste a los eruditos o no les guste a los eruditos porque todos somos turistas bueno en España este tipo de restauración no es posible en Francia sí en Francia hay un estilo propio de restauración en España no hay distintas teorías distintas formas de hacer las cosas es un carajal en Francia no Francia tiene las ideas muy claras el servicio de monumentos franceses es una institución creada a finales del 19 y el cuerpo de arquitectos restauradores franceses pues tiene una doctrina tiene una tradición y en Francia a diferencia de lo que ocurre en España no cualquier arquitecto puede intervenir en un monumento histórico tiene que ser un arquitecto especializado que haya pasado por la escuela de Sailor especializado en restauración de monumentos este castillo está en la Dordonia y la restauración es del finales de los 90 a principios del 2000 ahí viene el estado en el que estaba muy parecido a como estaba Olite o a como están la mayor parte de los castillos en España y a la derecha tienen la restauración una restauración que tiene el turismo como uno de sus objetos y como una de sus funciones por lo que decía anteriormente voy ya acabando el ambiente y las actividades bueno la imagen de arriba sepulveda Turegano el castillo es un castillo muy bonito está en eso que llamaríamos estado de conservación regular que es una ruina progresiva en el fondo y abajo tenemos la plaza la foto es antigua pero hoy en día más o menos el ambiente es el mismo y esto es lo importante es decir en el turismo cultural la gente no demanda un monumento en concreto la gente no demanda un castillo un acueducto un monasterio no la gente lo que demanda son bienes y servicios asociados a ese monumento y si no hay bienes y servicios asociados al monumento salvo casos muy especiales como la Alhambra la Mezquita de Córdoba y cosas por el estilo pues la gente no va y si no hay un ambiente que rodee ese monumento adecuado histórico bien cuidado con un urbanismo razonable tampoco por muy chulo que sea el bien va a haber un desarrollo turístico normal o en fin o el que sería de desear por tanto el ambiente ya digo es importantísimo como ustedes comprenderán la existencia de festivales como Salzburgo o Granada no es casual obedece a la sencilla razón de que Salzburgo es una ciudad maravillosamente conservada y Granada también a pesar de que la vega está destrozada por eso hay festivales ahí y no hay festivales de música en Mannheim o en Albacete pues no se puede hacer en Albacete perdón si hay alguien de Albacete el mejor festival de música del mundo no va a ir nadie no va a ir muy poca gente no va a tener un éxito un éxito turístico porque Albacete es muy feo es muy feo bueno las actividades pues también son muy importantes ustedes lo saben he traído dos imágenes la del castillo de Belmonte que luego nos hablarán de ello y la magnífica labor que hacen o el castillo de Perelada los servicios también y las actividades muy pocos monumentos en España tienen un catálogo de servicios adecuado la imagen que hay a la derecha es el plan de actividades en el castillo de Blenheim en Inglaterra o la de la derecha es el plan de actividades del Pont d'Hugard que está donde Cristo dio las tres voces está en mitad de la nada en el sur de Francia y tiene casi dos millones de visitantes la cantidad de cosas que hay uno puede hacer aparte de ver el acueducto romano pues es fabulosa y por eso tiene éxito por eso van dos millones de personas al puente de los milagros no va nadie porque está el puente el alcázar el acueducto y nada más no hay un conjunto de actividades de dinamización no hay una explicación correcta de lo que es el alcázar el acueducto perdón etcétera en el castillo de Blenheim se hacen aproximadamente unas de 50 a 80 actividades al año que van desde ferias de artesanía de arte contemporáneo rallies de coches clásicos pruebas hípicas clases de pesca en el lago en fin etcétera y ya para terminar bueno la calidad de las propuestas pues tiene que ser pues como la que ven aquí no la recreación de una cocina medieval pues esa es la de Hampton Court en Inglaterra es una cocina a turor magnífica los los las viandas que hay en la mesa son de verdad todos los días los responsables del sitio cambian las verduras y para que sean frescas y los señores que están ahí haciendo las cosas son maniquíes pero el del fondo el que está en la chimenea que está todos los días asando una ternera la ternera es de mentira pero el señor es de verdad está en la chimenea dándole vueltas ahí no sé cómo se llama el asunto pues para solas de los solas de los turistas lo de abajo son una son maquetas del de Port Luis pues muy bien hechas las cosas hay que hacerlas pues con calidad y acabo con los niños y las y las familias esto es el parque para niños y familias de Blenheim precisamente parques similares a estos los hay en muchos monumentos en Francia o en Inglaterra porque allí se piensan los niños y en los padres que no quieren que la visita con sus niños sea una tortura para ambos en España muy pocos monumentos y muy pocos museos están preparados para para esto y yo creo que es una pena tan es así que de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Cultura solo el 5% de las visitas a monumentos se hacen en familia las hacen los padres con sus hijos y solo el 7% de las visitas a monumentos y museos son de grupos escolares creo que es una pena y con esto termino y siento haberme extendido demasiado gracias Gabriel Fernando te toca buenos días un placer estar aquí agradezco la presencia de todos ustedes y la invitación de la diputación algunas cosas al hilo de lo que ha contado Gabriel Morate una de las si te has dado cuenta la imagen que has puesto en la restauración de los arquitectos y jefes monumentos de Francia del castillo en ese castillo no había una sola almena porque las almenas no se las inventan en Francia y sin embargo había cubiertas porque las cubiertas sirven para que no llueva dentro del castillo cuando nosotros restauramos el castillo Ponferrada le pusimos almenas digo le pusimos cubiertas pero no le pusimos almenas y todo el mundo me decía oye las almenas no las almenas me las tengo que inventar es decir detrás de una buena restauración hay siempre una buena investigación y entonces lo que dice la ley francesa y la española en el fondo también es no puede usted hacer falsos históricos lo que se puede hacer es investigar y documentar y conocer y una vez que conoce y justifica puede ejecutar entonces cuando el director general de patrimonio de Castilla y León explicaba nuestra restauración del castillo y Ponferrada decía claro Ponferrada solo es posible después de 10 años de investigación 10 años de excavaciones 10 años de trabajo con cada piedra con cada ruina para saber la inclinación de cada tejado el vuelo de cada alero entonces hay un trabajo de investigación y esto es interesante porque y quería empezar por ahí sin investigación no hay divulgación es decir los franceses los ingleses los italianos han llegado al turismo cultural desde la erudición desde la investigación rigurosa desde el trabajo bien hecho no se puede divulgar la historia de los castillos y nadie ha investigado la historia de los castillos no podemos contar patrañas a la gente porque la gente no es tonta y porque además nuestra capacidad de inventar patrañas es muy limitada y la historia de los edificios y la de verdad es siempre mucho más interesante que la inventada por tanto una de las cosas que tenemos que no podemos perder de vista cuando hablamos de los castillos como producto turístico en principio como recurso turístico inicialmente es el rigor si perdemos el rigor lo perdemos todo porque Walt Disney ya existe hay una en Florida y otra en en París ya está si ustedes quieren ver castillos de mentira nos los inventamos pero la gente lo que quiere ver son cosas de verdad aunque voy a ser un poco crítico y tengo poco tiempo quiero decir que en los últimos 30 años en la provincia de Valladolid a los castillos les ha ido muy bien en general lo que ocurre es que si todos nos damos palmaditas en las espaldas pues de aquí no sacamos nada en claro entonces vamos a hablar de lo que no hemos hecho y no de lo que sí hemos hecho pero hace 30 años inventamos para el castillo de la mota uno de los primeros planes directores de restauración de monumentos que se aplicaba en España de hecho el segundo fue la catedral de Victoria que es mucho más famoso que el de la mota pero es del 94 y la mota es del 92 y ese plan director llevaba aparejado un trabajo de investigación profunda como luego ocurrió en Ponferrada como luego ocurrió en Ibiza como en muchos otros planes directores que hemos hecho que posibilitaba un proyecto de restauración ambicioso pero al mismo tiempo riguroso de hecho en Valladolid entre las ayudas de los fondos FEDER las ayudas de los ministerios y los planes directores que no hay tantos se fueron sacando adelante casi todos los castillos tienen alguna intervención salvo yo creo que tres edificios que por razones de propiedad se quedaron atrás o tuvieron caminos no demasiado adecuados unos portillo que al ser de la Universidad de Valladolid la Universidad de Valladolid ya recibía mucho dinero pero para construir facultades no pudo acceder a todos estos fondos de inversión el segundo es Villalba de los Alcores que es una de las joyas arquitectónicas de España estamos hablando de un castillo de 1198 no hay tantos castillos de 1198 que se está cayendo a trozos desgraciadamente y que es una joya auténtica joya ya desde el punto de vista estricto del valor monumental y el tercero desgraciadamente es el castillo de Curiel el castillo de arriba de Curiel que era del estado que era una ruina arqueológica fantástica de la época de la restauración de la reconquista y que el estado lo vendió como si no valiera nada y lo dejó en manos de un propietario que quería sacarle rentabilidad y pues no le culparé al propietario por la obra que hizo aunque a mí me parece muy poco adecuada para el castillo en el que está pero la culpa no es del propietario que compró el castillo para hacer un hotel la culpa es del estado que no se dio cuenta del valor que tenía ese edificio y lo vendió que es una cosa que nos parece increíble pero el estado sigue vendiendo castillos ahora mismo lo cual es como una especie de contradicción en términos es decir el que tiene que la obligación de velar por los monumentos se dedica a sacarlos a subasta y por tanto salvo esos espacios en casi todo se ha hecho algo pero ¿qué no hemos hecho? bueno pues fundamentalmente yo creo que fundamentalmente lo que nos pasa es que no acabamos nada hemos empezado muchas cosas pero no hemos acabado casi ninguna en Medina del Campo nos queda restaurar toda la parte de la muralla posterior para completar el recorrido se hizo un centro de recepción de visitantes que tenía que tener una musealización potente que tendría que haber gestionado una capacidad de visitas el Castillo de la Mota tiene unos 250.000 visitantes al año de los cuales la mayor parte de ellos no pasan por taquilla y no se enteran de nada hay una gestión nefasta de visitas a partir de un centro de visitantes cuyas capacidades el proyecto de los proyectores de las maquetas todo eso estaba hecho pero por esto de que la gestión pasa de la Junta al Ayuntamiento no se terminó pasa por ejemplo ha pasado en el caso de Trigueros o en el caso de Iscar donde trabajos de consolidación y de vigilancia y de restauración del edificio que tendrían que haber continuado no continuaron porque empezó a tener un éxito turístico y nos olvidamos de que los castillos hay que cuidarlos y hay que mantenerlos y hay que acabar las restauraciones antes de lanzarnos a explotarlos y entonces tenemos un caso de un castillo como luego les hablarán de él supongo de Trigueros que tiene un éxito de público estupendo porque si lo miren ustedes de la fachada a la izquierda y si lo miren de la fachada a la derecha se está cayendo se está cayendo literalmente se ha caído un muro hace poco y hay una torre que un día de esto se caerá con lo cual no estamos acabando nada y esto también es importante de los planes directores que nosotros empezamos hace ya 30 años con Ferrada Cornatel Ibiza todos los hemos acabado y han generado Ponferrada es un ejemplo precioso de como la recuperación de un castillo puede recuperar todo un barrio histórico puede generar cuando nosotros empezamos la restauración de Ponferrada Ponferrada era una ruina al castillo y el barrio que rodeaba Ponferrada también estaba en ruinas ahora tenemos varios restaurantes muchos restaurantes uno de ellos Estrella Michelin tenemos muchos hoteles tenemos muchas tiendas tenemos albergues es cierto que es el Camino Santiago el Camino Santiago también es una maravilla pero se ha generado una actividad enorme por un edificio que está recibiendo unas 150.000 visitantes al año lo cual es una cantidad importante por tanto cuando estamos planteando por acabar las cosas no acabadas fue Saldaña fue Saldaña un proyecto inicial en el que yo participé que luego se fue desvirtuando por aquello que la ley de contratos del Estado obliga a adjudicar al más barato quien hace esto o quien hace el otro y han pasado cosas de las que a mí personalmente no me gustan pero hay una musealización que está por hacer y como todos ustedes luego se darán una vuelta se la van a entender fácilmente ¿saben ustedes por qué todas las maquetas de este museo son blancas? pues porque había una cada maqueta tenía que tener una proyección de luces que explicaba la historia de cada castillo vale eso no está hecho y ustedes se van a encontrar una colección inmensa de maquetas blancas y no entenderán por qué ese el no acabar todo es decir el quedarnos siempre al borde ya no voy a hablar ni siquiera de cómo lo divulgamos porque a veces hacemos restauraciones estupendas las acabamos y según la acabamos la cerramos por ejemplo la torre del castillo de Montalegra de Campos es una intervención que costó muchísimo dinero de un edificio extraordinario que está cerrada siempre y por tanto no terminamos de rematar y claro cuando queremos construir un producto turístico la gente piensa que un producto turístico Castilla y León tiene 900 castillos España tiene 7000 pero nadie ve 7000 castillos yo no he visto 7000 castillos no conozco a nadie que aguante más de dos castillos seguidos entonces cuando hablamos de un producto turístico tenemos que construir algo interesante a partir de tener algo realmente muy bueno acabado que sirva de atractivo a otra cosa que está al lado que tenemos que tener también acabada no necesitamos en Castilla y León en Valladolid no sé si hay 22 23 castillos no somos la provincia que tiene más castillos de España pero sí probablemente la que tiene los mejores castillos de España junto con Segovia que tiene muchos menos castillos que Valladolid por cierto pero muy buenos y sin embargo no necesitamos 22 castillos ¿quién ve 22 castillos? ¿usted conoce a alguien que sea capaz de meterse 22 castillos uno detrás de otro? no los castillos necesitamos 2, 3, 4 de primer nivel que los hay pero acabados hasta el final en el que la gente diga esto salga satisfecho y como no ha podido ver los otros 3 vuelva al fin de semana siguiente o al año siguiente a ver los otros 3 cuando el gobierno francés inicia en los castillos del Loire lo utiliza empieza con los castillos que son del Estado que no son todos son muy poquitos y empieza a restaurar 4 o 5 castillos muy bien aparezados y esos arrastran a otros y arrastran a otros y arrastran a otros pero no empiezan con 60 castillos empiezan por 4 Chambord Senensot Fontainebleau y Angers creo recordar que son los primeros básicamente y luego mi castillo favorito en el Loire es un castillo privado es ay Dios mío no me va a salir que es un castillo que restauró un valenciano que tiene un jardín hecho con hortalizas Vilandrí Vilandrí es un sitio precioso de un particular que aprovecha el tirón de los otros para hacer un castillo que tiene su público y su atractivo por tanto una de las cosas que es importante muy importante es entender no se trata de como bueno ustedes harán lo que quieran evidentemente pero no se trata de como repartimos el dinero entre todos los castillos de la provincia y si alguien cree que eso es una política se equivoca o todos los castillos de Castilla y León es cuestión de que edificios emblemáticos vamos a elegir para que tiren de adelante porque un producto turístico es eso es vender castillos de Castilla o castillos de Valladolid a un francés y que sepa que va a venir a ver la mota y Peñafield pero luego cuando llega aquí descubre que también está Portillo que también está Trigueros que también está los castillos más famosos nosotros hicimos un estudio hace años los castillos más famosos fuera de España en el mundo españoles son la mota de Medina del Campo el castillo de Coca el Alcázar de Segovia la Alhambra de Granada y Belver pero por ejemplo yo estoy restaurando el castillo Belver ahora de hecho ayer estaba en Palma, Mallorca en Belver el castillo aparte de que se está cayendo literalmente porque se deshacen las piedras no cuenta nada no está musealizado no explica nada pero claro tienen la suerte de que todos los días cuatro cruceros inmensos atracan a los pies de Belver a la gente le montan en autobús lo suben lo sueltan le recogen y lo devuelven al crucero que además es un turismo que no va a volver nunca pero da igual ya le han cobrado la entrada y pista por tanto nosotros hemos hecho el plan director de las murallas de Ibiza es difícil convencerle a un lugar en el que tiene millones de turistas que necesita el patrimonio para el turismo el patrimonio lo necesitan fundamentalmente para reivindicarse a sí mismos para conocer su historia es parte del a mí me gustaría en Ibiza lo conseguimos que sean los ibicencos los que se sientan orgullosos los que suban a ver su muralla la inmensa mayoría de los habitantes de Palma Mallorca no ha subido a ver Belver nunca los ingleses o los americanos que llegan al crucero son todos le han puesto una mosquita ya vi Belver pero eso no genera ninguna riqueza nosotros no estamos en la circunstancia el pisorga no es navegable hasta ese punto con lo cual no va a haber ningún crucero aquí entonces tenemos que buscar otros mecanismos en el que demos rigor demos seriedad decías otra cosa el entorno el entorno pero no solo el entorno no solo el entorno urbano que es importante el tema del paisaje no hablamos de paisaje también evidentemente el concepto del servicio completo es decir el castillo más visitado en Castilla y León si no me salen mal las cuentas creo que no la diferencia es brutal es el Alcázar de Segovia el Alcázar de Segovia lo visitan unos 750.000 personas al año claro pero es imposible saber si la gente va a ver el Alcázar de Segovia y de paso come cochinillo o van a ver cochinillo y de paso ven el Alcázar de Segovia y yo no conozco a nadie que sea capaz de hacer esa cuenta dice podemos podríamos hacer una prueba vamos a cerrar el Alcázar seis meses o vamos a cerrar los restaurantes de Segovia seis meses a ver qué pasa por tanto la necesidad de establecer otra cuestión importante que empieza a ser una cosa preocupante el paisaje habláis del paisaje no sé si estéis viendo lo que están haciendo alrededor de Montealegre Campos con los aerogeneradores lo que han hecho alrededor de Ampudia algunos de los paisajes más emblemáticos de Castilla están siendo destruidos por las plantaciones de unos cacharros que se ven desde 35 kilómetros de distancia y que además tienen el efecto tienen un efecto que es comprensible también volvemos a lo de siempre es decir el pueblo que tiene un castillo dice yo tengo un castillo pero el pueblo de al lado que no tiene castillo y tiene unas tierras estupendas para plantar unos aerogeneradores dice no yo voy a poner unos aerogeneradores claro si no somos capaces de entender el turismo como algo un ámbito territorial y el reparto de los beneficios de ese turismo en un ámbito territorial ocurrirá esto que el pueblo que no tenga castillo pero tenga un monte para poner un aerogenerador lo pondrá porque los aerogeneradores que están destorzando el paisaje de Monte Alegre no los están poniendo en el término municipal de Monte Alegre lo están poniendo en el de al lado no sé si hay alguien del término de al lado hay muchos pero bueno creo que se entiende por tanto si queremos vender un producto turístico también tenemos que jugar con el paisaje es que un castillo Castilla y el paisaje son casi o sea un castillo que es un sitio en el que uno se sube a la almena a mirar y claro si lo que ves es un campo de aerogeneradores una macrogranja como la querían que poner a los pies de Gormaz o un huerto solar de 60 hectáreas pues la cosa ya no tiene tanta gracia y eso es otro de los creo de los grandes problemas y de las grandes amenazas a las que nos enfrentamos y esto es un poco lo que quería decir porque creo que ya estamos fuera de tiempo ¿no? Bueno, gracias Aplausos